Bueno y bueno la fiesta sigue, recuerde que estamos en el mes del amor y la amistad y Campo Victoria le ofrece esta gran promoción, disfrute con su pareja o con un grupo de amigos una velada romántica, 100% romántica, usted pide el día en que quiera hacer esta celebración y solicita ver el menú para elegirlo en esa noche especial y podrá disfrutar con su pareja o con un grupo de amigos de esta noche inolvidable, llame usted para hacer su reservación, para conocer cuál es el menú, puede solicitar la bebida de su preferencia, Campo Victoria le ofrece esta oportunidad única, seguridad, confianza, buen servicio y excelentes alimentos para que disfrute una verdadera noche de amor y de amistad, pues más de amor ¿no? en esta velada romántica, pon los teléfonos, ahí están los teléfonos para que usted llame.